Yo soy un Julián Chivín que trabaja la flor de canela Tú eres un mananzagán que trinando llena mi alma entera No juzgues mi condición, pues saltando voy de rama en rama Hasta conseguir la cama, te acomode tu cabeza Muéstrame delicadeza, dame un beso en el pico, chichi Muchachita que más diera, si tuviera tus alitas lindas No me cambiaría por nadie, jugará rayuela en la brisa Me iluminen las estrellas, pues saltando voy de rama en rama Hasta conseguir la cama, te acomode tu cabeza Muéstrame delicadeza, dame un beso en el pico, chichi Dime por qué el Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzagán no le ha brindado el corazón Dime por qué el Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzagán no le ha brindado el corazón Eh, Julián Chivín, vecina, tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzagán no le ha brindado el corazón Son, 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 son Sí, señor, mamá, manda usted Dime por qué el Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzagán no le ha brindado el corazón Eh, Julián Chivín, vecina, tiene su pico, una rosa prohibida Dime por qué el Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzagán no le ha brindado el corazón Son, son, son Sí, señor, mamá, manda usted Dime por qué el corazón se acelera Dime por qué el corazóncito de seda Dime por qué el Julián Chivín Dime por qué el Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el mananzagán no le ha brindado el corazón Dime por qué el Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión Dime por qué el Julián Chivín tiene su pico, una flor de pasión